Bienvenido a mi cocina No, nadie ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, la verdad es que hoy Nada más necesitaba la zona Porque voy a ensuciar un poquito Creo yo Entonces necesitaba moverme a la cocina No es que en realidad les vaya a cocinar ¿Ok? Lo que voy a hacer es Le pregunto si lo expuestas Que es muy común también, ¿no? Las preguntas y respuestas Solamente Que en estas preguntas y respuestas Vamos a utilizar Una Sandía, chavos ¿Va? Y por cada pregunta Te le va a agregar Una liga A la sandía ¿Ok? Si no respondo la pregunta Ya sabemos a dónde se fue el dinero De la suscripción a la sandía A la sandía, güey Si no respondo la pregunta Van a ser 10 10 que voy a meter a la sandía 10 10 ligas, güey El chiste de esperar hasta que se rompa La sandía Entonces, más o menos Vamos a estar aquí un buen rato Haciendo muchas preguntas Porque para que se rompa esto Va a hacer falta Como 300 preguntas, güey ¿Cómo ves? Ya me dio hambre Pinche Mike De Al final Cómete la sandía No seas mamón ¿Y quién dijo que no me la voy a comer? Cada pregunta resuelta Respondida Vamos a poner acá ¿Ok? Hasta que se rompa la sandía Si hay nipos con hambre Somos como unos 3 En el chat ¿Cómo te amo? Yo también te amo, kinuedipus ¿De dónde sacaste la sandía, güey? Pregunta La saqué En el culo No hay certeza Compre el super, güey Porque la compré El primero de enero, güey De hecho, quería hacer esto El primero de enero Pero no pude conseguir las ligas Porque todas las papelerías Estaban cerradas Porque no me quieres Yo sí te quiero Creo que estás mal en eso Yo cuento a todos Tal Como son, güey Tal por igual, güey A todos ¿Cuál es tu sabor favorito de helado? ¿Cuánto es 40x40? Esperen ¿Cuál es mi sabor favorito de helado? Este El de... El de galleta, güey El de... ¿Cómo se llama el de galleta, güey? El de... Tiene chispas de galleta, güey Ya se me olvidó Tepa 40x40 Oreo F por las PC ¿Cuánto es 40x40? No sé, güey Espérame, dame dos Cookies and cream Cookies and cream Creo que sí, ¿eh? ¿Yo qué? ¿Yo soy un niño rata? Espérame Necesito saber cuánto es 40x40 160 manco xd 1600 1600 manco xd, Sebastián Gracias 4x4 y le agregas los 00 Magnup Así xd Cállate, yo soy ingeniero Yo ya lo sabía Solo quería ver si estaban despiertos Pendejos Yo soy un niño rata Claro que sí, Sebastián Eres un súper niño rata Creo que de Colombia, ¿no? ¿Qué color es tu ropa interior? Me la acabo de prender ¿Nos las muestras? No Cheto o champiñón Es con... Es azul con verde, creo Unai soy un niño rata xd Ay, güey, no las he contado Bueno, son 64 en la bolsa Desde pequeño Y no es porque sea judío Sino porque mis padres Vieron potencial Frío o calor Fíjate que yo antes decía frío ¿Y te gusta el cheto o el champiñón? YouTube o Twitch ¿Te gusta el cheto o el champiñón? Pues... Las papas, ¿no? El cheto o las papas Pues... Es que no sé si malpensar esa pregunta Te quedaste en la de frío o calor Ah, frío o calor, güey Yo creo que va a ser... Si fuerte y claro Hoy en día... Frío... No, frío, frío, frío No, me acordé de una ocasión No, frío Frío, chavos, frío A ver, ¿qué otro era? ¿Youtube o Twitch? ¿Youtube o Twitch, güey? Pero es que son dos cosas distintas En temas de stream Twitch ¿Por qué tienes tu sótano con calor? ¿Eres fan de Harry Potter? Estoy viendo a este ¿Dónde me quedé? Espérense, güey Espérense ¿Y por qué tu sótano con calor, güey? No, ni siquiera tengo sótano ¿Qué lees a lo mismo? ¿Eres fan de Harry Potter? No, güey Nunca fui fan de Harry Potter Nunca fui fan de Harry Potter En esos tiempos Siempre era más fanático Del cielo de los anillos Que Harry Potter ¿Cuál fue el videojuego Que narco tu infancia? ¿Cuál fue el juego Que marcó mi infancia? Yo creo que... Maki, si estás allí Da tres golpes Métete la sandía Completa por la boca Eso El juego que marcó mi infancia Yo creo que Mortal Kombat 1 Creo que ese juego Fue uno de mis favoritos de chiquito Y de los primeros Ya quedó Bueno, venga Que le falta un chingo Para que se rompa esa sandía ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu película favorita de acción? ¿Cuántos años tengo? Tengo treinta años ¿Cuál es tu película de acción favorita? ¿Una pareja explosiva 2? Rush Hour 2 ¿De dónde salió el mic? ¿De mi mamá? ¿De mis papás? ¿O qué pedo? ¿Tienes alguna canción Que signifique mucho para ti? ¿Eres un Le o un Carter? Eso Yo creo que soy más Yo creo que soy más Carter ¿Quieres tener hijos? Eso es referente A la película de Rush Hour 2 O de Rush Hour en general ¿Te llamas Miguel en realidad? Sí, tengo dos nombres Voy a ir a hacer estrella No vuelvo más tarde Vaya sandía Espérate a que se rompa la sandía Hola Mike Volví Perdón por la ausencia ¿Por qué llegas hasta ahora güey? ¿Cuántos streams te has perdido? ¿Qué pedo? Cachaste a tus papás Haciendo el licioso Espérame güey ¿Cómo se le haces uno? ¿Qué pedo? ¿Por qué hasta ahora? Te perdiste como siete streams Está bien La sandía cuenta como pastel ¿Dónde te sentaste? Espérame que me perdí ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tienes alguna canción Que signifique mucho para ti? No sé güey Pero una que sí me arco mucho Es la de Britney Spears Ups ¿Quieres tener hijos? Sí, claro que sí Sí, me gustaría tener hijos Hoy sí estaré hasta tarde Mike Veré todo el directo ¿Cuál es tu poke favorito? La canción de Obsidian Tegreen Te marco a ti como Mike O como sociedad No sé a qué te referiste ¿Me quieres con mi hijo? Puedes creer que sí Pero puta, era bien pequeño Y todavía lo tengo Tengo como que un cuadro Un frame güey De recuerdo de eso Ahí estaba en Dominicana ¿A qué te gustaría dedicarte? O Miquelcitos ¿Cuál es mi poke favorito? Yo creo que Volvazo Todo el muñequito Y me volví fanático De ese Pokémon Me quieres como hijo Y herido No te adoptaría ¿A qué te gustaría dedicar? Pues ya me estoy dedicando Al streaming Me quiero dedicar a eso Por el momento Entonces Eso Echándole ganas Echándole ganas Haciendo a estas mamás ¿De qué país soy? Soy de República Dominicana Besar a Daniel Bisognou A Pedrito Sola ¿A quién eliges? Eliges De esos dos Yo creo que a Pedrito Sola Ahora sí Ya procedo a bañarme No te vayas Tadmon Fuck No te vayas Algo que fue muy mainstream En su tiempo Y a ti te cagaba Algo que Algo Que fue muy mainstream En su tiempo Ericko Migue Y me cagaba ¿Cuál es tu refresco favorito? Se me olvidó Mac no se mueve Harry Potter Esa es la respuesta Tú mismo lo dijiste Mac a qué edad Fue tu primera paja V Eeeh ¿Desde qué edad Empezaste a jugar al Minecraft? Qué asco bañarse Este ¿Cuál es mi refresco favorito? O sea, el refresco de cola Por desgracia ¿No? El más dañino De todos ¿A qué hora fue mi primera paja? ¿A qué hora, güey? Coca-Cola B Este ¿A qué edad? A los 13 años Creo 12 o 13 años Lo voy más tirado a los 13 La limonada La limonada A los 13 fue mi primera paja, güey Mejor juego de multiplayer Multiplayer, güey ¿Cuántas veces has visto el video De Harry el sucio y opotear? Mejor juego de multiplayer ¿Cuál fue el mejor juego de multiplayer? ¿Cuál ha sido mi mejor juego de multiplayer? ¿El que he disfrutado un chingo? ¿Es el de Smash Mili, güey? ¿Eso lo he disfrutado bien cabrón de multijugador? No estoy diciendo que sea el mejor Pero es No puede ser el mejor ¿Cuál es tu trabajo? Además del stream y hacer videos ¿Desde qué edad empezaste a jugar la Minecraft? No tiene mucho, güey A lo mejor hace como ¿Tres, cuatro años? Creo que es como tres años Tres, cuatro años, amigos ¿Qué se acuerda a Minecraft? Qué asco bañarse, si la neta, güey ¿Cuántas veces has visto ¿Por qué abandonaste por el tiempo del Twitch? Video De Harry el sucio Potter, güey No sé, güey Pero te puedo decir que más que 15 veces Eso sí es cierto Mike, ¿por qué la gente quiere saber Sobre tu pobre vida sexual? Déjame Llevanos con las primeras 64, chavos Mike, ¿no tuviste infancia? Espérame Águila o sol Mike, ¿cuál es tu trabajo? Además del stream y hacer videos Pues... Pues... Joder a mi mamá, güey Es un trabajo, güey Molestar a mi madre Mike, ¿por qué la gente quiere saber Sobre tu pobre vida sexual, güey? No sé, porque... Porque me aman, güey Les interesa saber ¿Por qué no tuviste infancia? Mike, ¿no tuviste infancia? Sí, claro que sí Pero yo creo que ustedes Fueron los que no han tenido infancia ¿Tienes una serie favorita? Águila o sol Águila Mike, ¿cuál es tu edad? ¿O ni otra vez? ¿Tienes una serie favorita? Creo que no Mike, ¿cuál es tu memoria favorito de tus hermanos? Creo que la de Breaking Bad Creo que la serie de Breaking Bad Es muy chingona O la de Black Mirror Es que es un chingón La favorita, favorita No tengo ¿De dónde es esta rola? ¿Cuál es Este... Esta rola A ver, espérame Creo que es de Mario Party 2, güey Cuando escoges ¿Qué minijuego quieres jugar? ¿Quieres una serie favorita? No, ¿cuál es tu edad? No Déjame Esa que acabo de responder ¿Cuál es mi edad? Ya este... 30 años ¿Cuál es tu memoria favorita de mis hermanos? ¿Por qué tus padres no te han echado de su casa XD? ¿Me vas a desear feliz cumpleaños en 4 horas? Echado ¿Cuál es mi memoria favorita, güey? No sé, güey A una que tenga bien marcada Cierto A lo mejor y cuando tirábamos los globos con los resortes, güey A otros edificios, güey O los momentos que jugábamos Smash, güey O jugábamos Cubo Porque a los streamers nos van a jugar videojuegos ¿Por qué tus padres no te han echado de la casa? ¿Cuál es el favorito de tus padres? Yo creo que porque me llaman muy cabrón Me llaman muy cabrón ¿Me vas a desear feliz cumpleaños en 4 horas? Pues ahora que recuerdas a lo mejor y sí Sí, no se me olvida, claro Claro, yo lo haría con todo el gusto ¿Cuál es tu nombre completo? Ah, no creo Entonces no No, no creo que sea el favorito de mis papás Este... ¿Cuál es tu nombre completo? Prefiero no decir mi nombre completo Así que voy a agregar 10 ligas por no decirlo, güey Aunque debí utilizarlo también ¿Quién patrocinó esos cauchos y sandía? Güey Espérame, güey Tengo que poner todo esto de nuevo, güey Se están subiendo, güey Todavía terminando estos ¿Que se salieron? ¿O que saqué? Ja, 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 xd La madre Eso me falta ¿Qué pasa? ¡Ah! Bueno, esto se está poniendo raro Ok Ponerlos bien, güey Porque si no Se van a subir todos Y no queremos eso, ¿verdad? Lautaro, bienvenido al stream, güey Mike, no sirves ni para poner cauchos a una sandía xd Mira, te callas, cabrón ¿De qué canción te sabes la letra completa? Espérense Todavía no escriban preguntas Póngale pausa en lo que pongo todas las que se salieron, güey Pregunta Pregunta ¿Te casarías con Limbert? ¿Por qué en tu casa está de día? No es pregunta Pero chúpate el codo Arroga loco m1 Que guau Que innovador hacer streams en la cocina Podrías hacer stream de comida xd Sí, oye ¿Les gusta mi cocina? Traje churros ¿Cuándo nos muestras a tus padres? ¿De qué canción te sabes la letra completa? ¿De qué canción me sé, güey? La de mi canción favorita, güey La de Britney Spears O Tadir again La regla que marcó, güey ¿Te gusta Limbert? Me gustan todos Me gustan todos No tengo un favorito Amo a todos Amo a todos ¿Te casarías con Limbert? Claro que no Claro que no me casaría con Limbert ¿Por qué en tu casa es de día? ¿Por qué ando en Europa? Uff Jajajajajajaja No es pregunta Pero chúpate el codo No puedo ¿Cuándo anos tienes, güey? ¿Cuándo pan filocán, güey? Creo que no va a haber presupuesto Para la pan filocamu Años No hay presupuesto Para la cámara Dije a tu novia Cuando le presentas A tus padres ¿Cuánto tiempo tardas En bañarte? Yo no tengo pareja ¿O no te bañas? ¿Cuál es tu luchador favorito? ¡Espérame! Mis hermanos No somos gemelos No somos clones Pero sí somos muy parecidos ¿Pues padres tienen el mismo horario que tú? ¿En qué trabaja mi hermano, güey? ¿Cuál hermano, güey? De todos vos No sé en qué trabaje, güey No sé en qué trabaje No sé de qué le haga ¡Se acabó la segunda bolsa! ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? E mayúscula Mucho rato Como 20 minutos Tranquilo, Jesús Máximo 20 minutos Porque presiento que se te va a explotar La sandia en la cara E mayúscula ¿Cuál es mi luchador favorito, güey? Llegó el verano Pues el vio De pequeño siempre fue Kane Solo viene a molestar a su niño que violó ¿Qué estudiaron tus hermanos? Mi hermano Menor estudió Hablización de empresas Y el mayor Estudió ingeniería civil LOL ¿Qué platillo te queda bien? Las quecas Las quesadillas me quedan chingones Bien ¿Cómo están todos? ¿Quieres un hijo adoptado? O que lo hagas tú No, prefiero un hijo mío De mi sangre De mi DNA De mi DNA Y Al menos yo LOL ¿Quién fue tu primer amor? Mi primera novia Mi primer novio Mi primer novie O mi primer amor ¿Cuándo diste tu primer beso? ¿Mi primer beso? Yo me había tardado, güey Creo que fue a los 17 No Sí, a lo mejor fue a los 17 16 años ¿Cuándo fue tu primer chaqueta? Coño, esa ya la dije Lo que cuando fue la primera vez que mojaste la vainilla XD Eso le decimos follar en Argentina Ah, bueno Este... Fue a los... Los 20 Otra vez con lo de la chaqueta 2021, güey Pues sí, güey No entiendo por qué les vamos a saber Todas esas cosas Que cuándo me hice la primera chaqueta, güey Cuándo fue el primer beso, güey Cuándo tuve la primer sexo, güey Cuándo fue la primera novia Todo tiene que ver Referente a sexo Género Orientación sexual Y este... No sé qué más, güey Pero más o menos por ahí... Por ahí... Ronda, güey, sus preguntas ¿Te refieres a qué carajos? O sea, el reyes de la bebida... El brandy Es... ¿Qué incluye la llamarada mayor? ¿Qué incluye la llamarada mayor? Y fue delicioso o incómodo ¿Qué te refieres? ¿La primera vez que tuve relaciones? No fue la mejor... No fue lo más cómodo, eh No, no fue cómodo De hecho, estuvo bien pinche ¿Desde cuándo empezaste a aprender a hacer comandos? Espérame... ¿Qué incluye la llamarada mayor? La llamarada mayor es una bebida muy... Una bebida muy deliciosa, alcohólica Una bebida alcohólica Muy, muy deliciosa Que se... Que creo que era... Si no recuerdo quién era, era vodka Vodka... Echas vodka en un vaso Y luego... Lo metes en un microondas Y lo calientas Y así te lo tomas después No, la verdad nunca tomen eso, güey Esa es la llamarada mayor Que era da por el... Doctor Arteaga ¿Desde cuándo empezaste a aprender a hacer comandos? Estos pobres niños quieren vivir a través de la vida romántica del pobre Michael Eh, desde hace un año Que empecé el servidor Como... ¿Cámara pantalla? Unos días después La verdad es que yo me daba hueva empezar a aprender comandos, güey No, güey, no me quiero meter a esta madre, güey ¿Probaste el vodka, Mike? Una pregunta Si te beso, la nalga Que se... Son... Son... Rosa Tu cara O tu nalga, güey Fuck Este... ¿Trajiste las tropas? Las dos, ¿no, Lindbergh? Estos pobres niños quieren vivir a través de la vida romántica del pobre Michael Jejeje Cámara, pantalla Au Jejeje Jejeje Cámara, chat ¿Por qué pones eso si la sandía saldrá disparada hacia arriba? ¡Cállate! Mike sabe que le va a explotar en la cara XD Mike, cuidado ¿Te casarías con Takutsin? No me casaría con nadie Con nadie me casaría, güey Al menos por el momento Cuídese muchacho ¿Quién se va a ir? Porque no puedo ver No estoy checando los últimos mensajes ¿Qué día murió Michael Jackson? El 25 de junio, creo yo, si no mal recuerdo Arroba Sebastián 260.526 Falta chingo para terminar la casa Apenas voy llegando a la mitad o cuarto de la casa pensada ¿Te comerás la sandía? No sé, güey Para que miras el techo preocupado si ni tu casa es XD Si es mi cocina Arroba la Ocaro X de 2831 ¿Qué hora es por ASAH? A lo mejor y me la coma para quedar bien Pero es que no me gusta la sandía, amigo ¿Con cuál música es con la que te pones Pacheco, güey? Yo no me pongo Pacheco, güey ¿Qué celebridad te gustaría conocer? A ver, güey Celebridad ¿Te refieres de actor? Arroba Marisplay o la bienvenida al chat No sé Ah Me gustaría conocer a Dwayne Johnson, güey La ropa Dile a tu madre que venga después que hagas un desastre XD Esa sandía se ve como mi vejiga en una fila de concierto Después de tomar cervezas sobrevaloradas ¿Se la mamaría hasta Magic Johnson? No creo, güey ¿Por qué se puede orinar sin cagar? ¿Pero no cagar sin orinar? ¿Jugarás algo después de la sandía? Claro que sí Comitula Ah, te creas No es cierto La cocina de alguien en Europa Aquí te la presto XD Mac, tienes una enfermedad ¿Qué tiempo de cagar? Arroba Sebastián 260.526 ¿Te han dejado plantado en una cita? No, no, no No es ninguna enfermedad Simplemente no cago ¿Te comes los mocos? Simplemente no me gusta cagar Me da miedo colocarlo ¿Te han dejado plantado en una cita? Sí ¿Cuándo te dejas solo el bigotazo? Qué asco bañarse y cagar Ya explota, estupidez Ya quiero acabar con pinche esto ¿Mike, has probado tu propio semen? No, güey Mike, ¿crees en la COVID a estas alturas? Coño, Taku Mike, ¿cuánto mides? Mido 1.66 Arroba Taku Sin lo normal Soy re curioso Y quiero ser un doctor 1.66 Solo vuélvelo a poner O da leer play O darle play Fuck Anda súper mal la conexión Yo también tengo el internet horrible No sabes ni poner cauchos Mira, ¿te callas? Todo esto es un plan para que no la explotes No, cállate Eh, yo también No sabe ni meter ligas a una sandía Ay, cállate Maris Como si tú supieras Como si tú fueras una experta Todo fue un plan para que la sandía no explotara Así, qué bueno que tengo un doctorado en meter ligas en sandías Cambio la sandía en putiza Pero te digo algo Maris Marisa Todos amamos a Mike Tú no tendrías el valor De hacer esto Tú no tendrías las agallas De hacer lo que estoy haciendo Maris Ahorita explote y ya me muero No, güey Sí, Mike Justamente por eso no lo hago Me puedo morir de un putazote ¿Qué no ves que estoy aquí sufriendo por mi vida? Hijo de tu pierda Güey, creo que Ven aquí abajo, güey Vean aquí abajo, güey Se va a aplastar como 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 plasta Así como mantequilla Como si estuviera aplastando puré de papa Con un cubo de lava a la sandía XD Cuarto va a apestar a sandía, güey Porque está empezando a ir a sandía ¡Ah! Mike no se me canjeó la recompensa Bueno, chavos No voló Qué pésimo servicio Los le hiciste un hoyo a la sandía Kappa No triquetes Kappa Mete la tula en esa ranura Yo digo que te va a romper tu cerebro Ja, 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 lul XD Reestafado No sirven las recompensas, Mike No, está desactivado por el cero Lo comó uno, Vince A lo mejor no lo hice tan bien A lo mejor algún otro Mike puso mal los cauchos Va Dale Lul Comelo de verdad Si has ASMR de comer sandía Ja, 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 ese Lol Ajajajaja Muerde esta, ok, ok Ahora si vais Háblanos, sucio perro Esa boca, está preparando Lul, tepe, fufu Susurranos Tienes hambre, pendeja Este es el contenido por el cual pago Para frecer Para frecer No click it is, no click it is Intense ASMR, lul Ahora piensa en toda la gente de Venezuela que no puede disfrutar esa sandía Y va, y está bien jugosa Dejame aquí Hazme humilde De hecho está muy jugosa Ya me estoy grasa Se lo come como el bebé de la era del hielo 1 Ja, 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 bons